¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Perdonen por nuestras caras, nos acabamos de levantar porque hoy vinieron los... Reyes. Los reyes magos, amigos. Y Fernando les quiere compartir lo que le trajeron los santos reyes. Pues aquí tenemos a Fernando, completamente contento. ¿Te gustaron tus reyes, Fer? Sí. Ok, muy bien. Vamos a repasar rápidamente cómo podemos ver. Esto fue todo lo que le trajeron a este chaparro. En cuestión del ego, obviamente. Y aquí tenemos el nuevo traje de lo que es Mario Hielo. Vamos a ponerle así. Está muy, pero muy, muy genial, amigos. En verdad está muy genial. Esperen, video exclusivo de este set. Vemos aquí también que tenemos a uno de los nuevos personajes de los Mesh, Hulk. El increíble Hulk nos acompaña con nuestra nueva entrega de los Mesh. Asimismo, sus compañeros Black Panther y Iron Man haciéndose presentes en esta franquicia de lo que es Lego Mesh. Este año, Fernando pidió bastantes Mesh, amigos. Y tenemos aquí otro set de Marvel de Spider-Man, específicamente con el buitre. Este es de Spider-Man de la serie de No Way Home. Está muy genial este set, ya que el buitre es uno de nuestros personajes favoritos. Tenemos aquí también, vamos a quitar un poquito de esto para poder mover. Como pueden ver, amigos, aquí tenemos otros Mesh de Spider-Man. Como pueden ver, Spider-Man aventándose un tiro. De hecho, se ve como un pespiz como robótico, solamente por su Mesh. Y tenemos al villano con su Mesh también, que es el duende verde, amigos. Estos Mesh están bastante bien. Aquí contienen estas minifiguras. Y vemos también lo que es a el Doc Ock, el Doctor Octopus. Está muy, muy genial este Mesh. Me encantó, en verdad. Y también a este Mesh de Spider-Man. Es completamente diferente al del duende verde, así que nos viene bastante bien. Chicos, estos fueron los sets que le trajeron los santos reyes a Fernando. Déjanos en los comentarios qué les trajeron los reyes a ustedes, amigos. En verdad, yo creo que en este año los reyes se alucieron con Fernando. En verdad, le fue bastante bien. En especial porque él decidió pedir sets específicamente de Marvel y de Spider-Man principalmente. Pero está bastante bien. Igual, amigos, déjanos en los comentarios en verdad qué les trajeron los reyes. Entonces, nos llenaría de alegría saber qué fue lo que les trajeron esos geniales reyes. Estaba todo emocionadillo por abrir uno de sus sets. Así que Fernando va a ser el primero en abrir uno de estos sets. Así que, por favor. Ahora agarró el de Mario, amigos. Vamos a ver qué tal le va. Ok, bien, bien, Fer. Vamos a ver qué tal. Ábrerlo. A ver, vamos a ver. Ahí ya lo había intentado abrir. Pero ahí, como pueden ver, pues ya salió algunas de las piezas. Pueda ser evidente la emoción de nuestro Fernando. Y, amigos, recuerden que si les gusta el Lego, por favor, no olviden suscribirse al canal, dar like, activar la campanita para estar viendo los próximos videos que estamos subiendo. Así que, sin más que agregar, recuerden que estamos en el canal de... Toysfer. 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 Toysfer.